Está la Técnico de Desarrollo Local, pero sobre todo la concejala Elena, que es el área de Desarrollo Local y por eso hoy están aquí, porque gracias a que el Ayuntamiento de San Martín de Desarrollo Local insiste y tiene claro que la formación, el aprendizaje y las prácticas son fundamentales para que la gente tenga una oportunidad en el mundo laboral. Yo creo que esta oportunidad la tienen que aprovechar al máximo, porque esta oportunidad pocas veces se da y la tienen que aprovechar al máximo porque ustedes van a tener la oportunidad de trabajar, de hacer prácticas y de ganar un dinerillo que no viene nada mal, todo lo contrario, todos los meses. Y eso es difícil esa combinación, es hacer prácticas con dinero, que sean remuneradas y que al mismo tiempo tú cuando terminas este trabajo, que a los 11 meses, tú te puedas llevar debajo del brazo una certificación que acredita que tú estás preparado y preparada para lo que te has presentado. En este caso hay un grupo que es de socorrismo, donde andan los de socorrismo, levántenme la mano a ver cuáles son, a verles las caras, un pisco, y los de jardinería, que son el resto, son dos grupos de jardinería, uno por la mañana y otro por la tarde si no me equivoco. Lo dicho, aprovechenlo al máximo, esta oportunidad no se brinda todos los días y además, Remi no es policía local, pero es como si lo fuera, es como si lo fuera, va a estar muy pendiente de quién falta y por qué falta, si se trabaja o no se trabaja, en definitiva, no queremos que algunos contaminen a otros, venimos todos y todas a darlo todo, habrán días buenos, habrán días malos, pero eso nos pasa a todos y hay días que uno no termina de arrancar, pero aprovechando, apoyándose en el profesorado, en los profesores y profesoras, se sale y se aprende, que para eso hemos venido, aprender y a nosotros nos viene genial, porque todas esas prácticas que ustedes hagan en la piscina municipal y en la zona verde del municipio, pues a nosotros nos va a venir genial ese trabajo que ustedes hagan. Una vez más, que lo aprovechen al máximo, muchísima suerte y me alegra, me alegra verles aquí, que creo que esta es una oportunidad brillante para ustedes y para nosotros. Bueno, pues darles la bienvenida, como dice la alcaldesa, es verdad que para nosotros es importantísimo tener PFAES, PFAES hay que tener claro que es un programa de formación en alternancia con el empleo, el 75% del tiempo es práctico, pero el 25% del tiempo es teórico y ustedes se van a examinar, y me estoy ahora dirigiendo directamente al alumnado, ya luego sí me voy a dedicar también un tiempo a lo que es el equipo técnico, por supuesto, pero al alumnado sí que ustedes tienen que tener un compromiso, ustedes al firmar tienen un compromiso concretamente de formación, o sea, aquí no se viene solo y exclusivamente a cobrar un sueldo, es que en realidad es un plan de empleo, de formación, para que cuando tú termines tengas esos certificados de profesionalidad y puedas tener una oportunidad de empleo, porque actualmente sí hay empleo, lo que no encuentran las empresas son personas que estén preparadas para hacer ese tipo de oficio, así que tanto para el de socorrismo, que por regla general suelen ser gente joven la que entra en ese campo, pero que además en el campo de socorrismo, tanto para hoteles como para parques de ocio y otro tipo de actividades, siempre están llamando a socorristas, pero es que en parques y jardines nos pasa por el estilo, o sea, hay un montón de complejos hoteleros que necesitan de personal que sepa, ustedes van a aprender muchísimo en ese campo, van a tener, les digo, exámenes continuamente, o sea, que hay que sacar los certificados de profesionalidad y para eso hay que tener ese compromiso de asistir a las clases y no faltar por cualquier tontería, ¿vale? Esto es un trabajo, es más, a ustedes se les llama alumnos trabajadores, porque es un trabajo, y en un trabajo no se falta así como así, lo decimos también gente que ya estamos también habituados a trabajar.